Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con Nubia y su nuevo teléfono móvil smartphone RecMagic 6 Racing. Leo, ¿tú ve? Bueno, pues sí, Tiago, he conseguido la Ginesta nueva. ¿Y cuándo quedamos para jugar? Leo, ¿tienes tú mi teléfono móvil? No, mamá, yo estoy hablando con mi teléfono móvil. ¿Tu teléfono? Pero si tú no tienes teléfono móvil. Sí, mamá, ahora sí, lo hice con una caja de Pixar. Ah, muy bien, Leo, reciclando, así me gusta. Espero que tengas buena cobertura. Bueno, el de Miquel tiene más cobertura que este, pero yo me apaño con este. Papá. Dime, cariño. Resulta que vengo del jardín y me he encontrado a Leo hablando con su teléfono móvil. ¿Teléfono móvil? Pero si Leo no tiene teléfono móvil. Pues sí, papá, eso quería contarte. El pobre se ha hecho un teléfono móvil de cartón para hablar con sus amigos. Ah, pues muy bien, mamá. Estoy muy orgulloso de él. Así, reciclando y ahorrando, algún día se convertirá en un buen tacaño como su padre. Venga, papá, no seas tan tacaño. ¿No nos enviaron un teléfono móvil nuestros amigos de Red Magic? ¿Teléfono nuevo de Red Magic? ¿Red Magic 6? ¿R? No, no, no nos enviaron nada. Venga, papá, regálase lo que se lo merece. Ha sacado muy buenas notas. Ay, mamá, es que tiene el procesador Snapdragon 888. Me lo quería quedar para jugar videojuegos. Está bien, que se lo quede Leo. Leo, tenemos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Espera, espera, Tiago, te tengo que colgar. Luego te llamo Pip. Leo, creemos que te mereces este regalo. ¿Un regalo para mí? ¿Qué es? ¿Qué es? Venga, papá, dáselo. Toma, Bruno, aguántame. Toma, Leo, esto es para ti. A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué ilusión, qué ilusión! ¡Un regalo! Pero si esto está vacío. ¿Cómo? ¿Cómo que está vacío? Dale su regalo ahora mismo. Vale, vale, mamá. Está bien, está bien. Toma, Leo, tu nuevo teléfono móvil, el Red Magic 6 Rating. ¡Qué bien, Leo! ¿De verdad? ¿Mi propio teléfono móvil? Podré llamar por fin a mis amigos. ¡Os quiero mucho! ¡Me lo aspiro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Lo abrimos, Miquel? ¡Sí, sí, Leo! ¡Ahora hay que ver la bestia! ¡Aquí está la bestia, parda! Y ahora vamos a ver la bestia. ¡Tira, Miquel! Y... ¡Ya lo tenemos! Aquí tenemos la bestia, parda. A ver qué más hay aquí. Y el cargador. El cargador. ¿Ya queda algo más? Sí. Aquí tenemos el cargador rápido y su cable en color rojo, de Red Magic. ¡Ah, mira, Leo! Y aquí viene una funda para tu móvil. ¿La saco? Sí. Aquí la tienes. ¡Wow! Ahora hay que poner funda para la bestia. ¡Perfecto! ¡Protegido a tope para la guerra! ¡¿Lo encendemos, Leo?! ¡Claro que sí, guapi! ¡Vamos! Tiene cuatro cámaras con 64 megapíxeles. Y aquí tenemos el Red Magic. Me lo pone aquí. Bueno, y esto sería el inicio de cuando enchevas el Red Magic. Vamos a configurar el desbloqueo con huella dactilar. Y... Bueno, ya lo tenemos. Y ahora vamos a probar unos juegos. Y antes de nada os quiero decir que tienen gatillos táctiles. También tiene reconocimiento facial y hasta con mascarilla. Sí, Leo. Y tiene una pantalla de 144 Hz. Venga, Miquel, ¿lo ponemos a prueba? Vale, Leo. Vamos a buscar un juego. ¡Es hora de los juegos! ¡Vamos a probar con uno de coche! ¡Comenzamos! Leo, ¿te ves capaz? Sí, me veo capaz. Venga. Venga, un poquito el turbo. Un poquito el turbo. Y más turbo. No, guardatelo, ¿eh? Sí, sí, me lo guardo. Y ahora aspira. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Turbo! ¡Bien! ¡Poder! Y ahora... ¡El final, el final! ¡Corre! ¡Pero vale bien, Leo! ¡Le doy, le doy, le doy! Sí. Sí, sí. ¡Leo, tira para atrás! Es que no veo. ¡Es mucho bien, Leo! ¡Se nota que no tienes el carnet! ¡Ya! ¡Se nota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llegamos! Los conseguidos. Ya lo vamos a probar. Uno de destruir el mundo. Bueno, el mundo no. Lo que podemos destruir. Casas y todo. Yo tengo aquí a un mono. Oh. Pues mira. Ahora tendría... ¿Qué hacemos? Ahora tendríamos que destrozar todo. Y mira. Os voy a explicar una cosa. Podríamos hacer más destrucción si le damos a la línea esta que había así. Espera. A la línea verde, ¿no? Os voy a explicar. No, es amarilla. Ah, claro. ¡Ay! ¡Qué malo! Le he dado fatal. Sí. A la línea. Espera, va, va, va. Vamos. 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 Vamos, vamos. Oh. Ya no se puede. Venga. Que no, que había una cosa. ¿Me dejas? A ver si te puedo... Sí, en la línea amarilla. No. Le he dado a la roja. Bueno, perdemos rápido. Ya está. Oh, no. No pasa nada. Aún podremos conseguir algo. Vale. Hay que darle a la amarilla. Sí. Y recto. Último intento. Deja, deja, deja. Ah, vale, vale. Mira. Tienes que concentrarte en mí. Le he dado fatal. Te he dicho algo. Te he dicho algo acaso. No sé. Creo que si le das a los... Mira. He llegado lejos, eh. Bueno, por lo menos... Hemos ganado uno. Bueno. Venga. Siguiente juego. Vamos a ver. Ahora es uno de pintar. ¿De pintar? De pintar. Y tenemos que pintar un submarino. ¿Un submarino? Voy por el amarillo. Vale. Ah, no, claro. El escudo, ¿no? Venga. Amarillo. Ven aquí. ¿Huyen de ti? Sí. Tengo que destrozarlos y quedarme con su pintura. Pa. Y... Pa. Pa. Tengo que destruir todo esto. Las bombas... Las cosas estas las tengo que destruir. Cuida con los barriles, ¿no? ¿O qué? Sí. Cuida con los barriles. Sí. Explotan, como podrías ver. Y... Pa. Bien. Ya está perfecto. Y ahora, las monedas. Genial. Todas, todas. Ni una más. ¿Y ahora cómo se pinta? Mira, ahora se pinta solo. Oh. Y ahora vamos por el azul. Para las ventanitas y el tubito este para mirar. Ah, vale. Y vamos. A por el azul. Azul, azul, azul. Ven aquí. Ven. Toma. Uno, dos. Otra manera es, bueno, es ir destruyéndolos en las cosas esas. Vamos, saltamos. Vamos. ¿Y qué pasa si explotan los barriles? Pues... Te elimina. Sí, exacto. Si me explotan, en la cara. Te has chocado con un barril y has perdido. Venga, última oportunidad. Vamos. Y... Venga, Leo, tú puedes. Yo creo en ti. El mejor osito. El osito pro. Venga. Mmm. Vale. Te di... Vamos, vamos. Pero te ha chocado, Leo. Venga, sigue en este juego. Ahora vamos a jugar a un Battle Royale. Comenzamos, ¿no? Comenzamos, ¿no? Bueno, sí, comenzamos. Y aquí está el objeto, ¿no? Información, equipar. Bueno. Comenzamos la batalla, ¿no? Sí. Ah, bueno. Hay que poner a desbloquear eso. Y pues vamos a la batalla. Vamos a la batalla. Ahí. Y vamos, a la batalla. Te recomendaría la granada. La plateada aquella. Pero es que aquí seguro que hay una granada, pero gris. Esa tira más, me parece. No. Sí, hay una que tira más granadas. Ah, esa no es. La de racimo será, ¿no? Mira, ¿lo ves? Esa es mejor. Vale. Le voy a tirar aquí una guardián. Es que no creo que es plata. Creo que es diamante. Claro, seguramente. Porque brilla mucho más. Pa. Toma. Le doy otra vez. Uy. A del arco. ¿Ves? Pa. Le doy un toquecito. Y ya. Lo. ¿Ves? Toquecito. Toquecito y ya está. Combo. Sí. Combo. Y dale. Dame otro botiquín. Venga. Pa. Vale. Bueno, vamos a ir yéndonos ya. Uy. Dale. Le hemos dado ya con la granadica. Porque antes no se ha movido. No se ha movido el mono. No. Estaba papá. No hay nadie. No se. No hay nadie. Vale. Oh, la planteada. O diamante. Nunca se sabe. Plateada. Y aquí hay una escopeta normal y corriente ya. En el número este. Este no se lo espera. Ja. Toma. 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 Granada. Vamonos, 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 vamonos. Llegamos. Perfecto. Tenemos una granada de oro. Granada de oro. Vale. Vamonos ya. Vamonos ya. Vamonos. vamos a poner botiquín, toma ves, toma, y ahora hace pum, ya está eliminado, el elimino, vete, 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 nada más, bueno, vamos perfectos, cinco eliminaciones, vamos genial, dale, 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 no, vale, granada, dale granada, llega, uy, toma, no, dale, 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 lo bueno de aquí es que, voy a dejar que se cargue, ah, el hielo, el hielo hace que patines, no, posiblemente, no sabía esto del mapa yo, los personajes tienen especialidades, no, por lo que veo, hay uno que debajo del agua no se le ve, que lo he visto antes, no, era el camaleón que a veces se hace invisible, pues, pues es su especialidad, me tomo un botiquín, dos, perfecto, lo he mandado afuera, lo elimino, venga, se va a eliminar por la tormenta total, bueno, no se sabe, a lo mejor tiene botiquines guardados. Tormenta fuego. Tormenta fuego. Vamos a esperar a que vengan. pero a ver qué hace el escudo te da escudo si te da es como vida extra vale es como un botiquín en caso de emergencia vamos vale lo eliminamos vamos vamos dale dale vamos hemos ganado bien victoria victoria para mi que leo con 7 eliminaciones si genial perfecto bueno amigos hasta aquí el video de hoy de redmagic 6R si os ha gustado dejad muchos likes para que hagamos gameplay leo tengo una idea tu puedes jugar desde tu redmagic 6R y yo desde mi redmagic 6R es verdad bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olvides darle al link al me gusta y a compartir adios adios voy a jugar una partida chau 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 Gracias.